El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha señalado este miércoles a la salida del Tribunal de Cuentas que están convencidos de que no hubo ningún tipo de irregularidad contable por la consulta participativa del 9 de noviembre de 2014 y ha recalcado que si hoy han tenido que declarar es por el espíritu de venganza de entidades como Sociedad Civil Catalana. La venganza es evidente, estamos aquí porque Sociedad Civil Catalana, abogados en defensa de la Constitución en Cataluña, etc., nos han querido traer hasta aquí. ¿Por qué? Porque no quedaron satisfechos con las sentencias por la vía penal que ya tuvimos en la línea de la desobediencia, que se nos adjudicó. Querían más, querían más pena, querían más cástigo. Por otro lado, el expresidente ha recordado que aunque finalmente no pudieron realizar el referéndum porque lo tumbó el Tribunal Constitucional, sí que pudieron realizar ese proceso participativo para consultar al pueblo de Cataluña sobre la independencia, por lo que el objetivo político que buscaban se consiguió. Estamos muy tranquilos porque sabemos que no hicimos nada incorrectamente, que utilizamos los fondos públicos correctamente, como se demostró en el juicio penal, y además contentos de haber conseguido el objetivo político de consultar al pueblo de Cataluña. Artur Masa ha defendido este miércoles en el juicio que se ha celebrado en el Tribunal de Cuentas por su responsabilidad contable en la organización de la consulta del 9N, que los ordenadores portátiles que se utilizaran en las mesas electorales iban destinados a la modernización y digitalización de los colegios.